¿Qué tal amigos del Influyente? Me encuentro con Vidal Llerenas, el alcalde electo de Azcapotzalco. ¿Cómo estás Vidal? ¿Qué tal? Esto es el sí o sí del Wikinfluyente, te explico la dinámica. Son 10 preguntas. No hay pregunta correcta, incorrecta. Es tu opinión, es para conocerte mejor. ¿Qué prefieres? ¿Los tequitos de pastor o los de suave? Los de pastor. De pastor somos buenos, ¿verdad? Con los cuatres, ¿qué te gusta echar? ¿Cerveza? ¿Vinito? ¿Tequila? Pues vino, ya me da la cerveza en gordo. Ah, bueno. En tus tiempos libres, ¿qué te gusta? ¿Netflix o cine? ¿Una serie Netflix? Pues me gusta más el cine, justo porque Netflix no tiene películas, pero luego uno termina viendo Netflix en su casa. ¿Tu película favorita? La película favorita sería, pues no sé, algo de Woody Allen, podría ser Manhattan o una cosa así. Algún tiempo veía mucho en cine. Ya ahora... Ya no entiendo. Ya no entiendo. ¿Qué te gusta, el soccer o el americano? El soccer. ¿Soccer a qué que crees? A los Pumas. Sí. A los Pumas, eso es todo. Y vamos a prohibir un escapuzal con las camisetas de la América. Como una medida. Buena medida, ya escuché. Ah, es una medida popular ahí que vas a hacer. ¿Fueron las playas de la América? De la América. Sí, no está bien eso. No, da mala imagen. No, da mala imagen, sí. Sí, sí. ¿Qué te gusta más, la playa o la montaña igual? La playa, la playa. La playa, sí, sí. ¿Te gustan las redes sociales? Sí, sí, más o menos sí. Sí, hemos estado ahí. ¿Qué te gusta más, hacer Facebook o Twitter? Pues a mí me gusta más hacer Twitter, pero a la gente cada vez le gusta más el Facebook. Entonces el Facebook cada vez se convierte en una estrategia de comunicación más usada. Ok. ¿Qué te gusta más en las fiestas, cantar o bailar? ¿No te gusta ninguna de las diferentes? Pues mira, no cantaría porque sí sería... A lo mejor bailar en todo caso. Bailar. ¿Qué prefieres más, la juventud o la experiencia? Pues la experiencia, yo diría. Bueno, ya a medida que uno ya... Ya la experiencia, diría. Ok. Si tuvieras la oportunidad de cenar con cualquier persona en el mundo, sea un personaje del pasado o ahorita, ¿con quién escogerías? Te vas a poner uno de ahorita, Obama, por ejemplo. Con Obama. Y bueno, hay muchas personas, muchos jóvenes que aún no creen en el proyecto que encabeza Andrés Manuel. Bueno, pocos. La mayoría sí creen. ¿Qué le dirías a todas esas personas que no creen en ese proyecto? Bueno, pues que hay que dar una oportunidad. Hay que esperar si tuvo un apoyo mayoritario. Se está ahorita conformando y hay que ver cómo funciona. Hay que apoyarlo y luego analizar sus resultados. De acuerdo. ¿Algo que quieras agregar? No, esto no será así. Muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Regálenos un like. Muchas gracias. 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 Gracias.